Señor Bolaños, esta es su primera comparecencia desde que el pasado mes de julio asumiera usted las importantes responsabilidades gubernamentales como ministro de la Presidencia, relaciones con las Cortes y memoria democrática. Esta es su primera comparecencia ante los diputados que representamos la soberanía nacional. Y, sin embargo, usted no es nuevo en Moncloa, porque con anterioridad, desde junio de 2018 y hasta julio de 2021, usted también desempeñaba unas importantísimas funciones gubernamentales como secretario general de la Presidencia en Moncloa. Y, sin embargo, y a pesar de ello, lo que usted es, es un desconocido para el gran público hasta hoy. Como secretario general de la Presidencia, sus funciones en Moncloa han sido, permítame la expresión gráfica, las de fontanero mayor. Y, como buen fontanero, usted ha conseguido hasta ahora que su nombre no saliera a la luz, ni siquiera a su imagen. Usted se ha cuidado muy mucho de permanecer siempre bajo las sombras. Era el segundo de a bordo del hoy defenestrado Iván Redondo. El exjefe de gabinete de Pedro Sánchez diseñaba la estrategia política y usted le daba forma jurídica. Tal es así que en el reducido círculo de poder de la Moncloa se les llegó a conocer como Oliver y Benji. Usted ha sido el arquitecto jurídico, el responsable de diseñar algunas de las decisiones jurídicas más importantes que se han adoptado durante estos meses por el Gobierno de coalición, porque usted es licenciado en Derecho. Y así se ha definido usted mismo durante su primera comparecencia, como un jurista de formación y de vocación. Luego tendré que añadir algunos matices a esa definición tan aséptica. Siempre en la sombra, señor Bolaños, hasta que encontró el momento oportuno para acuchillar a quien había sido persona de confianza, por la espalda al señor Iván Redondo. Y hoy y desde el pasado mes de julio le sustituyen algunas de sus importantes responsabilidades, junto con otras que estaban bajo la responsabilidad de la señora Carmen Calvo. Menos mal que se decía de usted que era un hombre del partido sin pretensiones de figurar. ¿Cómo consiguió engañarles a todos? ¿Cómo consiguió engañarnos a todos? De su cabeza y de su pluma jurídica han salido. El plan para la exhumación del general Franco del Valle de los Caídos, materializado en 2019. La estructura del Gobierno de coalición, incluido el Gobierno en la sombra con la legión de asesores, que crearon en la Moncloa, bajo las órdenes de Iván Redondo, en aquel momento auténtico vicepresidente del Gobierno en la sombra. El primer decreto de estado de alarma de marzo de 2020. La inclusión de Pablo Iglesias en el CNI a través de uno de los decretos-leyes que se tramitaron durante la pandemia. El decreto del segundo estado de alarma de octubre de 2020. Los indultos a los golpistas catalanes en julio de 2021. La ley de memoria democrática que consiguió parar in extremis una vez cesada Carmen Calvo para darle su impronta y poner su firma. Usted ha sido el discreto hombre en la sombra que ha puesto letra a todas estas decisiones. Y ahora que ha dejado de estar camuflado bajo la sombra de Iván Redondo, va a tener que responder por todas y cada una de ellas. Su nombre va a quedar grabado en la historia de España para que le juzguen las generaciones futuras y, desde luego, los españoles presentes como la pluma jurídica que escribió algunos de los ataques más oscenos a nuestro estado de derecho y a nuestra democracia. Y sí, hoy le confieso que es un gran día para el grupo parlamentario Vox, porque por fin tenemos delante al cerebro jurídico de la Moncloa. Los 52 diputados de Vox en el Congreso hemos interpuesto en estos 19 meses de legislatura 22 recursos ante el Tribunal Constitucional. Sí, eso que ustedes llaman crispar. Y usted es el arquitecto jurídico, a quien debemos esos mayores ataques a nuestro estado de derecho. Y, por tanto, cuando Vox gana un recurso, son sus decisiones, sus diseños jurídicos los que se anulan. Ahora hablemos, ministro, de jurista a jurista. Primer estado de alarma, marzo de 2020. Se decreta el 14 de marzo de 2020 por acuerdo del Consejo de Ministros y se prorroga hasta el 21 de junio, luego de hasta seis prórrogas convalidadas en este Congreso de los Diputados. Vox fue el primer partido que exigió públicamente que el Gobierno de España decretara el estado de alarma. Por una razón esencial, la lucha contra el COVID exigía un mando único, una centralización de las competencias necesarias en el Gobierno de España porque el virus no entiende de fronteras. Esto es algo que también expresó el presidente Sánchez. Solicitamos ese estado de alarma una semana antes, ministro, de aprobarse por el Gobierno. Pero ustedes no lo acordaron porque tenían que celebrar su manifestación ideológica del 8 de marzo. Pusieron en riesgo nuestras vidas con pleno conocimiento y luego supimos que se hubieran decretado el estado de alarma cuando Vox lo solicitó una semana antes. Se habría reducido en más de un 60% los casos de infectados por COVID, según estudio publicado por FEDEA. En consecuencia, se habría evitado el colapso de nuestros hospitales en España y, desde luego, se habrían salvado muchas vidas, ministro. Vox no solo solicitó ese estado de alarma una semana antes, sino que apoyamos la primera prórroga que se convalidó en este Congreso de los Diputados el 25 de marzo de 2020. Pero ustedes mintieron a esta Cámara y usted es el cerebro jurídico que está detrás de ese fraude y de esa gran mentira. Ese 25 de marzo sometieron al Congreso de los Diputados la aprobación de un estado de alarma que no es el que habían acordado con las fuerzas separatistas, golpistas y proetarras de las que dependen y cuyos chantajes están aceptando desde el minuto uno de la sesión de investidura. Usted sabe, ministro, porque estuvo en esas conversaciones y negociaciones que esos socios golpistas y proetarras exigían, para no votar en contra de la primera prórroga, que cerrasen por completo la economía del país. Un cierre que solo podía acordarse, como así ha dictaminado ahora nuestro Tribunal Constitucional estimando el recurso de Vox, a través de un estado de excepción y no de un estado de alarma. Pero ese estado de excepción apestaba demasiado a España y por eso sus socios golpistas no podían apoyarlo. ¿Qué solución jurídica se le ocurrió a usted? Traer al Consejo el 25 de marzo un real decreto que aparentemente limitaba que no suspendía los derechos de los españoles y tan solo 72 horas después cambiaron unilateralmente por real decreto las condiciones de esa primera prórroga del estado de alarma, ordenando la paralización total de nuestra economía, a salvo las actividades que declararon esenciales. Una paralización absoluta que tanto Vox como el Partido Popular habían rechazado en aquel momento. Pedro Sánchez compareció un 28 de marzo en la Moncloa para anunciar la suspensión de toda actividad no esencial a partir del lunes 30 de marzo. ¿Qué actividades eran esas? Nada dijeron. Porque la realidad es que ustedes estaban negociando con esos socios la lista concreta de actividades que se tenían que incluir, con no pocas presiones y con éxito, de algunas empresas implantadas en el País Vasco con la carta de presentación del Partido Nacionalista Vasco como interlocutor preferente. Tal es el caos y la inseguridad jurídica a la que abocaron a nuestro país, usted como cerebro jurídico. Que un 29 de marzo, ustedes, Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, el día antes, horas antes de entrar en vigor ese listado de actividades esenciales que iba a impedir que la mayor parte de los españoles pudiesen trabajar, dijeron a las 21.49 horas. Pese a no haberse publicado el Real Decreto en el BOE sobre la lista de actividades que se consideran esenciales y podrán ir a trabajar a partir de este lunes, creemos que este enlace es el más completo y os puede resultar útil. Ministro, un enlace a una noticia publicada por la cadena SER que acertó en el borrador del listado de actividades. En abril, Vox interpuso el recurso de inconstitucionalidad contra el primer estado de alarma. Tan pronto tuvimos claro que, al margen del Congreso, habían impuesto un inconstitucional estado de excepción. Y no es baladí, por la diferente forma de tramitación, por el mayor control por parte del Congreso al Gobierno de España, según el estado excepcional de que se trate, y por la limitación de tiempo en la extensión del estado de excepción respecto del estado de alarma. Hasta el 21 de junio nos tuvieron bajo un inconstitucional estado de excepción encubierto. Y solo Vox, en nombre de todos los españoles, solo Vox, se opuso a cinco de las prórrogas, a salvo la primera, y defendió los derechos de los españoles y nuestra democracia ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué hicieron ustedes cuando conocieron el mes de julio? Que nuestro alto tribunal estimaba el recurso interpuesto por Vox. Atacaron a los magistrados. Y en ese momento también conocimos cómo la señora Calvo había presionado a los magistrados del Tribunal Constitucional por conducto de la vicepresidenta, doña Encarnación Roca, intentando que decantase su voto a favor de la desestimación del recurso de Vox. En lo que posteriormente, cuando ya conocieron el fallo, llegaron a calificar como el sentido de estado que los magistrados debían tener. Esto ha motivado que fuentes del Tribunal Constitucional les hayan llegado a calificar al Partido Socialista actual de un partido antisistema. Ministro, el fallo más grave en la historia de la democracia española por la cercenación de los derechos y libertades de 47 millones de españoles que comporta. Y nadie ha asumido una sola responsabilidad. Usted con carácter preferente, porque a usted se debe el diseño de esta estructura jurídica. ¿Sabe qué pensé cuando anoche pude ver las portadas, la anticipación de las portadas de los periódicos de hoy? Y vi en particular esta portada del diario ABC, donde se anuncia el sentido de la propuesta de sentencia que el magistrado ponente eleva al Tribunal Constitucional respecto del segundo recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Vox contra el estado de alarma perpetuo que ustedes impusieron en España en octubre de 2020 por un periodo de seis meses, delegando por completo sus responsabilidades en las comunidades autónomas y consiguiendo que existiesen en España diecisiete reinos de taifas. Que usted verdaderamente tiene muy mala suerte, porque hoy tenía que comparecer aquí e iba a tener la oportunidad de alzar la voz en nombre de millones de españoles, porque tengo delante a la persona que se ha definido hoy como un jurista de formación y de vocación, pero al que se le ha olvidado añadir que es un jurista de los malos. No solo porque la mayor parte de sus obras jurídicas están siendo anuladas en los tribunales con ocasión y gracias a los recursos de Vox, sino porque usted es un jurista al servicio de la auténtica maldad que esconde este Gobierno de España, que con tal de mantenerse en el poder, están dispuestos a transgredir todas y cada una de las líneas legales y constitucionales que sean necesarias. Así que, concluyo, señor presidente, lo único que usted tiene que esperar de este grupo parlamentario es que desde hoy y cada vez que tengamos oportunidad vamos a exigir su inmediata dimisión. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.